Un hombre de apellidos Vargas Montero, de 45 años, estuvo cerca de irse al cauce del río en la hermosa de Pérez Celedón. Los hechos se registraron cuando supuestamente el conductor rozó las llantas de una vagoneta tras hacer caso omiso a la señal de seda El Paso. Al lugar se hicieron presentes unidades de cruce roja y bomberos. Cuando llegaron, encontraron a Vargas atrapado dentro del pica muy cerca del río. Nos dio la alerta sobre un vehículo que cayó aquí al cauce del río en el sector de la hermosa, que era el viejo. Cuando llegamos, evidentemente, es un vehículo que se precipitó del puente. Por dicha, no cayó directamente al cauce, sino en la orilla. Al momento del abordaje tenemos un paciente dentro, un señor de 45 años aproximadamente. El hombre terminó en un precipicio de unos tres metros y, aunque evitó ser trasladado al hospital Escalante Pradilla, tuvo que esperar las gestiones con la Policía de Tránsito para ser sometido a una prueba de aliento. El conductor de ese vehículo tenía golpes varios. El mismo con trauma lejos, en colaboración con los compañeros de bomberos y gente de la comunidad, los traímos. Ya ha sido valorado, una condición estable y ya está siendo valorado dentro de la unidad de cruce roja. Esta ruta estuvo cerrada por una hora mientras se realizaron los procedimientos del caso y también gran cantidad de curiosos llegaron a la escena que, a pesar de lo espectacular del accidente, solo terminó en un susto que le dejó algunos golpes a este hombre de 45 años.